¡Ey! ¡Dímelo Dani! Y te voy a dejar algo claro Sabes que soy un hombre y quiero cariño Que no soy un juguete, tampoco soy un niño Lo he dicho muchas veces y vuelvo a repetirlo Si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo De ti enamorado, prisionero y esclavo Quisiera ser tu dueño, quisiera ser tu amor Tienes que decidirlo si te quedas conmigo Si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo Amor, ¿por qué tú dudas? De mi amor De mi sinceridad Como yo a ti te quiero Nunca quise jamás Mi corazón es tuyo Soy sincero contigo Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo Así que tú decides mi amor Yo soy Rey Lancheros Amor, ¿por qué tú dudas? Amor, ¿por qué tú dudas? De mi amor De mi sinceridad Como yo a ti te quiero Nunca quise jamás Nunca quise jamás Mi corazón es tuyo Soy sincero contigo Si no puedo ser tu amor Amor, yo no quiero ser tu amigo